Se dice que la historia de Arica está construida sobre huesos. En los faldeos de este morro se asentó parte de la cultura chinchorro. Y sobre estas planicies aún quedan vestigios de lo que fue una de las batallas más heroicas, pero también sangrientas, que recuerde nuestra historia. El laurel guerrero solo puede ser fecundado con la sangre de los valientes. Sobre el campo de la victoria es preciso que se cierna el genio de la muerte. ¡Al morro, muchachos! En esta planicie desértica llamada Arica conviven a metros de distancia las banderas chilena y peruana. La diplomacia logró algo impensado hace más de 100 años, cuando toda esta zona era de dominio peruano. La guerra del Pacífico está en marcha. Hace más de un año y las tropas del general Paquedano que vencieron en Tacna buscan quedarse con la ciudad y el imponente morro, la gran fortaleza del ejército rival. La ciudad era importante porque, al igual que hoy en día, el movimiento, el comercio marítimo era grande. ¿Y por qué específicamente el morro? Porque las tropas peruanas se ubicaron en el morro por tener mejor observación y campo de tiro. Pensemos que esto es a fines de mayo, comienzos de junio de 1880. Es decir, un año, una semana antes, se había librado el combate naval de Iquique. El heroísmo de Pratt y sus hombres llevarán a una efervescencia inédita de los jóvenes chilenos. Hay corvos que están elaborados a mano y se nota que son distintos al resto. Por ende, eso nos hace concluir a nosotros que gente, por su vocación, por su espíritu de poder defender la patria, se enlistaron y fueron a combatir la guerra. Es cierto que a veces hubo reclutamiento tipo forzado, que de pronto vamos a ir a los campos, vamos a traer algunos. Pero mucho fue gente que voluntariamente se fue a la guerra, como una causa que va más allá de una guerra momentánea. Estamos haciendo algo más allá. Chile tenía claramente mayores fuerzas en cantidad que Perú. Podríamos decir que eran unos 5.000 chilenos contra unos 2.000, 2.300 peruanos. Las horas son cada vez más largas para la resistencia peruana a cargo del veterano coronel Francisco Boroñesi, que a pesar de la superioridad chilena no tiene intenciones de abandonar ni menos rendirse. Boroñesi sabía ya para un tiempo de que la situación era cada vez más compleja para Arica, para resistir. Boroñesi era una persona de 63 años, un hombre muy honorable, una persona con trayectoria militar, que perfectamente podría haberse sustraído de sus deberes militares en la guerra del Pacífico. El ejército chileno, ya conociendo la realidad que tiene Arica y sus defensores, trata de, mediante los medios del Parlamento, evitar un derramamiento de sangre. Se manda al sargento mayor, cuando la cruz salvo, el día 5 de junio, para conversar con el coronel Boroñesi en este momento y intimar una rendición. Por lo cual el coronel, después de escuchar al emisario, dice... Infórmele al general Baquedano. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La decisión peruana lleva a la acción. La toma del morro queda a cargo del coronel Pedro Lago, su militar experimentado que se inspiró en los ataques sorpresa de los mapuche, los malones, para vencer la resistencia rival. El plan consiste en hacer creer a los peruanos que el ataque sería frontal, aunque los batallones chilenos avanzan sigilosamente por la retaguardia. Hacer creer que efectivamente el ataque era por la costa. La coba honga, el día anterior, combatió con el manco encapada y ganando la coba honga, obviamente, mientras estaban disparando, dando fuego a la ciudad de Arica, se encendieron grandes fogatas que fueran visibles desde todos los puntos. Con los señuelos de frente y el combate en el mar, avanzan durante un día, entre otros los batallones tercero y cuarto de línea, para atacar sorpresivamente los fuertes Este y Ciudadela. Esta oscura, aquella madrugada del 7 de julio. ¿Los que estaban acá nunca se dieron cuenta que ya venían los chilenos de forma inminente? Ellos se dieron cuenta cinco minutos después de que el fuerte del Este, que el fuerte que está en ese sector, inició su fuego. Allá inician su fuego y acá, al escuchar el ruido del estruendo, ahí empiezan a prepararse para aguantar el asalto. Y ahí empiezan a retroceder después, ¿no? Primero aguantar, 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 aguantar. Y acá fueron muy pocos los que alcanzaron a retroceder, porque acá casi todos se murieron. Como ellos van retrocediendo, también les van disparando. Retrocediendo y les van disparando. Y el que se queda atrás, está siendo repasado. El embate final en la planicie del Morro queda a cargo del joven comandante del cuarto de línea, Juan José San Martín. Bueno, San Martín era un líder muy carismático y demuestra su liderazgo cuando se acerca a su gente a las 4.30 de la mañana, los despierta, reúne a sus oficiales y les dice... Señores, no olvidéis el número que lleváis en vuestros quipís y vuestros hombros. Y por ningún motivo, no desaparéis por ningún momento a vuestra tropa. La totalidad del Morro está cubierta de minas. Por eso debéis avanzar a la carrera. ¡Viva Chile! ¡Viva! Señores, felicidad y cada uno a su puesto a iniciar el ataque. ¡Al Morro, muchachos! ¡Viva! 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 Liderados por el comandante San Martín, el batallón del cuarto de línea realizará una gesta histórica e inédita. Tomar el codiciado Peñón en solo 55 minutos. ¡Viva, muchachos! ¡Viva! ¡Viva, muchachos! ¡Viva, muchachos! El enfrentamiento, la guerra con Chile nunca debió haber sucedido. Disculpe que ponga de ejemplo lo mío, pero no puedo olvidar que lo mataron a José Gambetta Correa, mi tía abuelo. Si bien se puede perdonar, no se puede olvidar. La historia de las batallas se la escriben victoriosos y vencidos en Tacna, aún hoy ciudad hermana de Arica, a los detalles de aquel combate recorren calles y memorias. ¿Qué le pasa a usted como peruano cuando ve el morro de Arica? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexiona? Mire, desde niño, ¿no? Yo iba a los 6, 7 años, uno despierta y ver el morro es una emoción muy grande hasta ahora, ¿no? Un Perú que había sido capital del virreinato, que no tenía frontera con Chile, sino tenía con Bolivia, porque de Antofagasta para abajo empezaba esa capitanía general que era Chile. Jamás iban a pensar que esa capitanía general algún día iba a vencer al Perú. Los peruanos sabían que iban a perder, ¿no? Pero, ¿cómo no va a saber si usted, si vienen cuatro a pegarle, usted sabe qué va a perder? Fue en 55 minutos donde los chilenos demostraron su ser aguerrido y a punta de bayoneta y corriendo subieron el morro conquistando los tres fuertes. El grito de los chilenos cuando remataban a los heridos, el grito era ¿Quieres Tarapacá? ¡Toma Tarapacá! Hiciste una rabia también porque cómo la gente en ese tiempo era como muy mal visto pelear y dejar explosivos ocultos. En la última parte de la batalla fue a Corvo, a Bayoneta, incluso tomaron los fusiles porque ya los fusiles ya casi eran inútiles y se agarraron con los fusiles como Macana. La dureza de las tropas chilenas doblegan en menos de una hora la resistencia peruana. Poloñez y sus hombres queman sus últimos cartuchos en la planicie del mundo. La bandera chilena será finalmente izada en el imponente cañón, pero el comandante San Martín no podrá ver aquel momento. Cayó herido por un tiro en su estómago, en su abdomen, se levantó y les dijo ¿Dónde estamos? En las fortificaciones del Morro, mi comandante. Bueno, díganle al señor Coronel Lagos que quiero haber cumplido con sus órdenes y a mi pueblo que sepa que la conquista del Morro no fue en vano. Vosotros mantenernos nuestras tradiciones. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, comandante! Las fuentes más tradicionales señalan que tuvieron que haber tomado el cuerpo y tuvieron que haérselo llevado al sur. Otros dicen que fue enterrado acá en Arica. Nadie sabe muy bien. Tanto así que para los años 2007, si no lo recuerdo, entre 2007 y 2010 hubo un intento de parte del ejército y la universidad de poder hacer un levantamiento y para ver o desmentir el mito si San Martín estaba abajo de lo que era el fuerte Ciudadela. Así que esos levantamientos se encontraron muchos restos óseos muy fragmentados de otros combatientes pero nunca se ha encontrado así acá en estos lugares el cuerpo de San Martín. Pero no así con lo que sucede con los defensores del Morro que hubo un sepelio hubo una misa Con todos los honores los despidieron es cierto eso es cierto. El 7 de junio en nuestro país es feriado pero solo a nivel regional en Arica y Perinacota. Acá en Perú es el Día de la Bandera donde se recuerda a los caídos en la batalla de Arica. Los peruanos alzaron a Boloñesi como su máximo héroe nacional también llenaron de gloria a Alfonso Ugarte quien habría saltado desde el morro a caballo. Hay cosas que a mí me desconciertan de los chilenos contemporáneos por ejemplo eso haber destruido el monumento de Baquedano por ejemplo me pareció una cosa salvaje. He ido a ver a los de la toma del asalto de Toma del Morro a sus bustos totalmente decapitados acá por lo menos hasta ahora yo creo que a nadie se le ocurriría hacer algo así contra Grau Boloñesi. En nuestro país San Martín es prácticamente desconocido y no mucho se sabe de Pedro Lagos solo algunos esfuerzos como los de la brigada número 4 de Rancagua los sucesores de aquel cuarto de línea mantienen a flote la gesta. El museo del morro es un museo vivo con el tiempo las casas las viviendas se han ido tomando el morro o sea de las 10 hectáreas ya llevamos 8 hectáreas hay monolitos donde se pusieron antenas antenas que tapan este lugar tan histórico con tanto impacto Sí, podemos decir que hubo poca preocupación ¿por qué lo digo? porque hay registros de periódicos ya de comienzo del siglo XX que señalaban que no era raro a veces encontrar perros con huesos de personas del cementerio y algunos huesos con uniformes Debería haber algún tipo de de cuidados más esmerados incluso podrían colocar hasta las dos banderas si quisieran porque es un lugar donde gente murió por una causa y no, murió poca gente murieron cientos de personas que creyeron en ese momento que estaban haciendo completamente lo correcto y se les fue la vida ahí Y el soldado es conocido ese monumento obviamente habla de todos esos soldados que combatieron en la guerra del pacífico y no pudieron volver a sus casas y muchos de ellos quedaron en el camino del desierto Atacama como te comentaba en las batallas y en los combates que hubo TACMA fue la tercera ciudad del país por eso cuando usted me pregunta ¿qué perdimos? perdimos nos convertimos en ciudad mediterránea todo lo que es todo lo que es la economía chilena especialmente de finales del siglo 19 comienzo del 20 se va a solventar a favor de lo que va a ser la producción del salitre lo cual se va a ver reflejado lo que son obras públicas con algunos gobiernos que van a tratar de ir haciendo infraestructuras y mejorar las condiciones que tenía el país durante mucho tiempo estamos muy conscientes de que hay victorias que son derrotas y hay derrotas que son victorias cuando es un ejemplo ¿no? único como lo que sucedió en Arica ¿no? por debajo de esta blanquiza y superficial tierra llamada chusca ariqueña palpita parte importante de una batalla como pocas y es que si bien el nombre de grandes oficiales se tiñó de honor y gloria también acá hasta el testimonio de cientos de soldados desconocidos que decidieron pelear por su patria aun si esto les costara la vida